Hola, soy Mauricio Cruz, director de Café con Aroma de Mujer. El elenco es una cosa fundamental, ha sido la base para que tenga más una, como lo dijiste antes, una proyección, que tenga, que den ganas de verlo, pero también la historia creo que se defiende por sí sola. Mostrar algo tan nuestro creo que es importantísimo y es bastante valioso para el mundo. Somos un híbrido ahora, somos un híbrido entre cine y televisión. Antes había una forma bastante diferente de narrar, la televisión para mí era, hace 20 años era lineal, por decirlo de alguna forma, ahora se ha convertido en una cosa que no solamente vemos a 680 grados, sino 360 grados, o sea, estamos mostrando el mundo como es. Creo que cuando digo híbridos es que las cámaras que utilizamos son cámaras que también se usan en el cine, la óptica que utilizamos, la técnica que utilizamos, entonces ya eso se ha comprimido en un solo lenguaje. Ya hablar de una diferencia es bastante difícil, si aún hay alguien que haga televisión de esa forma, pues para mí ya es anacrónico. Lo que estamos tratando de hacer es buscar la actualidad, estar más acorde con las exigencias que hace el público en general. Estar en exteriores es muy difícil, pero a la hora la verdad es súper satisfactorio. Esta historia no se hubiera podido contar adentro, es una historia que tiene que contarse afuera. Por eso el canal hace un esfuerzo muy grande por tenernos aquí, cosa que hemos valorado muchísimo. Cada colombiano que ve esto se siente identificado, ¿sabes? Porque es una cosa que nos conmueve a todos y es importantísimo para mí que ocurra esto, ¿sabes? Que sientan esta nostalgia, ¿sabes? De cada vez que ven una imagen y decir, es mi tierra, ¿sabes? Que cualquier latinoamericano que vea se identifique con nuestro acento, con nuestras cosas. Hombre, Latinoamérica somos uno solo y creo que eso lo hace más motivante para ver este proyecto. Pues ha sido bastante difícil, pero también seguro. O sea, RCN se ha cumplido con todas las exigencias a nivel de salud, ¿sabes? De salubridad, como de exámenes regulares, bastante regulares. O sea, creo que las fosas nasales las estamos perdiendo de tanto examen. Pero ha sido súper tranquilizante para el grupo, para todos, para todo el crew, para todo el elenco, para todos. O sea, estar aquí afuera también nos da una seguridad. Mantener la distancia, mantener una cosa. Ha sido difícil en unas cosas, pero por otras no lo hemos sentido tanto. Hemos tenido la fortuna de estar en este campo y la verdad, al estar aquí es bastante... Nos sentimos protegidos de lo que ocurre afuera con la pandemia. Se actualizó mucho la historia, se hizo más contemporánea. En esa época, si no estoy mal, solamente estaba empoderada una mujer y era bastante extraña. Sebastián se comportaba de una forma que... O tenía unas limitantes que eran extraños también. Y hoy en día los vemos, yo creo que funcionaban muy bien para el pasado. Ahora tuvieron Adriana y su equipo de escritores, tuvieron que actualizarla. Y más que eso, es como el empoderamiento no de una, sino de todas las mujeres, ¿sabes? Con conflictos, sí, muy femeninos, también muy masculinos, ¿sabes? Este enredo tan actual, pero es gratificante ver que se sigue manteniendo el plot de la historia, que se sigue manteniendo la verdadera sustancia de este proyecto. Para mí es un honor hacer un proyecto que fue tan importante, que sigue siendo tan importante para la televisión colombiana, para América Latina. Y, hombre, no solamente para Fernando, sino también para Pepe Sánchez. Pues que personas importantísimas y queridas en nuestro medio. Hay una cosa que me causa mucha emoción, y lo dije desde la lectura y desde el primer café, y es la relación de madre e hija. Me parece que es lo más conmovedor que existe. Cada vez que marco una escena de ellas dos, cada vez que mi compañera de trabajo, Olga Lucía, marca una, se nota en la pantalla, porque hay una cosa muy fuerte entre la relación que hay de madre e hija, ese cariño, ese respeto, pasión por lo que hacen, por el campo. Para mí es súper satisfactorio. Creo que tiene muchísimos. Creo que se centra más en los conflictos familiares, ¿sabes? Se centra más en cosas que vivimos diarios, ¿sabes? Como la xenofobia, el racismo, ¿sabes? El clasismo. Cosas que tenemos que dejar a un lado todos para poder ser mejores en la vida. Creo que antes estaba, pero creo que pasaban por ciertas cosas un poco de soslayo o buscando hacia el humor. Ahora es más profundo sin olvidarnos de lo que nos caracteriza, de esta cosa, de ese sabor nuestro que es importantísimo y tan sabroso. Me fascina Aurelio, desde la lectura me encantaba, me parecía que era, ¿sabes? Una cosa increíble, me parece que es el hombre que todos deberíamos ser, ¿sabes? Sebastián, pues, es indudable, ¿sabes? Y, pues, no voy a negar que me identifico con varios personajes femeninos, porque si no estaría mal decir que no exploramos el lado femenino, creo que sería imposible dirigir sin eso. Pero me encanta Aurelio, parece una persona honesta, recta, ¿sabes? Incluyente, puro. Me parece que es fundamental eso, ¿sabes? Entonces, y eso lo hace mucho más rico. La gama de mujeres que tenemos aquí con sus sufrimientos, sus pasiones, sus glorias, ¿sabes? Es increíble. Y, pues, indudablemente, pues, Gaviota, que es nuestro personaje fuerte, es la historia fundamental, pero todo lo que gira en torno a ellas, las campesinas, las ejecutivas, es increíble, la verdad, el abanico tan grande y tan valioso que hay en esta serie.